y 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 ya y y y y y y y y y la realidad así que el clima se comentan realmente así que vamos a ahora y después el canal 23 creo que le damos gracias a él porque estamos en realidad y estamos apoyados y también porque hiciste parte de él y estamos conveniendo así que para adelante se prende para que él bueno estamos en la siguiente entre ellas esto se prende otro que se acaba de ganar este es un compañero porque andaba en la calle sin su cargo y ya va a tener su cargo ahora en esta navidad y como está esto prendido es un accidente gracias a Anderson seguimos rodando y seguimos dando cargo y 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